Cariño, puedes oírme, me perdí otra vez El cielo no es igual sin el amanecer Y el veneno sigue desde ayer Un crimen que jamás me perdonaré Y se fue, la historia dejó de narrar El mundo dejó de girar Mi risa siguió sin sonar Y mis ojos van a soñar Para no llorar No encuentran el umbral El color en tu vestida Y mis ojos van a soñar Para no llorar No encuentran el umbral El color en tu vestida Espero que me digas ¿Cuál será el próximo lugar Donde podamos estar? Y se fue La historia dejó de narrar El mundo dejó de girar Mi risa siguió sin sonar Y mis ojos van a soñar Para no llorar No encuentran el umbral El color en tu vejilla Y mis ojos van a soñar Y mis ojos van a soñar Para no llorar No encuentran el umbral El color en tu vejilla Sin saber a dónde nos llevará el destino Que tanto te gusta Y perseguimos Aunque en él Yo no crea Lo hago para poder estar contigo Y mis ojos van a soñar Y mis ojos van a soñar Para no llorar No encuentran el umbral El color en tu vejilla Y mis ojos van a soñar Y mis ojos van a soñar Para no llorar No encuentran el umbral El color en tu vejilla 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 Gracias.